Pues oye, mira, no hay nadie ahora mismo viéndome, pero da igual, voy a ir empezando porque tampoco puedo esperar aquí para siempre y hay veces que pasa que no viene gente y ya está y hay que asumirlo y hay que tirar hacia el otro de todas formas. He tenido que mejorar tres veces el puto transepto porque resulta que hasta la tercera no se bloquea el segundo espacio y no quiero que me vuelva a pasar con la otra vez que quería poner a Reynold a rezar y estaba el hijo de puta del cuidador y estaba el hijo de puta del cuidador ahí dándole a tope a la realización de rodillas. Estaba pensando en llevarme a Van Helsing ahora a una misión en vez de alguno de estos, supongo que en vez de que estuviesen en el sitio en el que suele estar ella, que creo que era el tercero, porque así subiría también al segundo nivel y estaría a juego con los demás. Y por eso tendría que quitar a este, que se ve una putada porque es un poco curandero. Pero bueno, me lo puede llevar en principio a un sitio un poco peligroso, o sea que... Ahí está usted, señorita. Ah, laberinto. Fíjame para la plaza de expedición. Venga, así ya va topísimo también. No puedo llevar demasiadas cosas, la verdad, porque... Oh, tengo leña, perfecto. Bien, eso, que estaba peladísimo de dinero por dejar a la otra en el sanatorio y todo el rollo. Bueno, con esto debería ir de sobra. O sea que tú de lío. Los tornos no se van a estar bloqueados con rocas y cadáveres. Eliminar hasta no están, pero normalmente no será la tarea fácil. Vale, me da igual. Ahí estamos. Aquí dar notificas a os de al móvil. Y a ver cuándo quiero cargar esto, porque cuando no hay gente y encima... No hay nada que comentar, me pongo muy nervioso. Creo que se sabe. Para eso me voy a subir un poquitín el volumen. Porque me lo bajé en el anterior directo, no recuerdo por qué y... Cada vez me lo bajé por un buen motivo y no tenía que haberlo vuelto a subir, pero bueno. Completo al 100% de las batallas en sala. En fin. Veamos. Usted se mira que es la leche, va a tirarle dos cuchillazos a un pericolino. Usted señor, que no está en la leche. No supongo que le va a poner a este. Ah, no, 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 no. No sé, de verdad, este era el mejor momento en la historia para juntarme a ese. A ver, de verdad que hasta ahora no ha sido lo más necesario del mundo, aún así lo he hecho al revés, pero no sé. Lo malo es que él no deja cadáveres, esta no le puede tirar cuchillo a las dos porque va a los dos del centro, pero bueno. Venga. Además esto cura para inspeccionar, sí. Ah, criticazo de vida que le ha curado. Bien, como digo, lo importante era... La verdad es que es un poco mierda el bicho, sinceramente. Ya. Continuemos. Me he acordado ahora ver el triturato de las... Joder, las putas recursos que me dejan mejorar la abadía para subir la otra niebla. Sigue curando gente, aunque solo cura de uno en uno. Total, estos bichos... Que si pillamos, por sorpresa, las arañas están jodilísimas. Básicamente teniendo un turno entero entre de eso. Y sin penalizador, pues se lo voy a dejar a este señor. No hay penalizador, ¿no? Venga. Grata, 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 en lo que parece una piel humana curtida. Charche. Cago en tu puta vida, la diosa. No hay nada. ¡Oh, patrulla! Perfectísimo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Espero que descubran una sala secreta. Espero que sea marcada con una estrella y pulsar los dobles. Estos para entrar. Riqueza para avanzar. Guardan aquellos equipazos con una llave. Ese soy yo. Batalla con objeto interactivo. Batalla con objeto interactivo. Vamos a ir primero aquí para ver lo que lleva el rollo de la sala secreta. Mira. Vale. La puerta es súper fuerte. Vale. Igual. Vuelves a pelear. Pelebamos. Ahora es que una puta se va a oir a mujer. Vómito, guay. Siempre mola que te vomiten encima. ¿Vosotros no os gusta que te vomiten encima? Al quién no lo voy a dejar aquí un montón de vida. No sé qué digo, no me nervioso. No le viene bien ahora mismo al que rastresáis, sabéis. Entiendo que lo hacéis precisamente por eso, pero bueno, no sabéis tan cabrón. Sí, es probable que te reviente el corazón. Literalmente. Puede pasar. Le he roto viejo, tío. Mientras no ataquen... Hostia. Iba a decir que mientras no ataquen a Alice, bien, que es el que está ahí... Jodido con el estrés y eso, pero la verdad es que... Maintain the offensive. A ver... Tendría bien curarle el veneno a este. Se cura la tiracurragia más que nada porque es malvísimo. Con culo impresante, vale. Mientras no vaya... ...hacia el... ...hacia el señor Alice por mi bien. Está bueno de vida, ¿no? Pues... ¿Qué voy a hacer? A ver... No sé si voy a pegarle a este un hechazo. Es que sinceramente... No hay mierda. No hay cadena. Por favor, dime que es una red aturdida. En realidad no es muy útil, no sé qué. Y... Y... Mario guapo! ¡Hola Makawa! ¿Qué tal? How are you? Es muy bien porque llevaba todo este rato solo y me estaba poniendo ahí en el tindete. ¡Venga! 100% de protección. Anticuaria solo. Piedra de hemorragia. 15% de hemorragia. Una nueva velocidad. Tal y un cuadro. Ah, pero solo para la Anticuaria, claro. La Anticuaria es una clase de persona. Y toda la salvaje. Esto mismo parece más raro a esas cosas. Rasgo, cargo de conciencia eliminado. Dos cosas que examina este tío. Dos cosas que le joden, pero... Creo que está muy fuerte el juego en relación a tu voz. Bajado queda. Gracias. Oh, aclaró el hambre. ¡Ea! ¡Done! Ha aparecido ante una cosa. De Puerta Secreta. Es la primera vez que lo vemos y... ¡Ajá! Llavecita. ¡Uh! ¿Cuál ha cambiado con la luz? 3500 monedas de oro cada uno. ¡Coño! Pues merece la pena llevar esta mierda. Ocupa un huevo de espacio en el inventario, pero merece la pena llevar esta mierda. ¡Oh! 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 ¡He dicho! ¡Ah! ¡Mira Barto! ¡Vale! No me he entrado muy bien de que lo ha hecho, pero... Ha sido malo y me alegro de que no le haya pasado nada. ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¡Y tanto! O sea... Cuando acabe esta misión... Ya me vuelvo de oro. Trampa... ¡Bien! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué decía? Que... Estoy en peligro de... De que el señor este Alice... Se vaya un poco de la mierda. Por la locura. Y... Sinceramente no querría tener que abandonar ahora que hemos encontrado eso. Saco vacío... ¡Ay! No me jodas, ahora tú harás que le tomo no tan bien. Encontrar el parque es solo el primer test. Ahora debe ser llevado a casa. Ah, no es verdad. Vale, vale, vale. Esta era... Lo que era que... Que le daba por investigar cosas. Pero... Claro, tenía el problema de que igual... Esta la tía en peligro y tú no quieres hacer que investigue algo por si... Se vuelve loca o se hace daño con una trampa o lo que sea. Y... Se tira a ella de cabeza y te jode, pero... En este caso ha estado bien. Llega haber sido el tema de ecleptomanía y que me quite la comida con lo bien que me venía ahora que estoy sin... ¿Qué te ha dado? Masoquista, perfecto. Te va a flagelar de putísima manera en cuanto llegamos. Muertos en 100 torturas, sentir una vez más. Es una bonita forma de verlo. Dale morfina, eso lo soluciona todo. Sí. Sed de sangre, guay. ¿De qué va? Fascinado con las versiones, la herida y la tortura. Suena bien. A ver... Vale, arañita, ataque sorpresa, perfectísimo. El ataque sorpresa con la araña es lo mejor. Eh... Le voy a pegar un hachazo con la cara y esta. No se quita por perfecto para... En lugar de sanación que limpian tu alma con dolor. Sí. Ya lo hice en la... En la anterior. A ver... Le voy a curar a este, me parece... La hemorragia. Pero es en la partida radiante que me hice para probar el juego. Eh... Creo que fue al curandero que le salió lo de masoquismo. Y lo puse a tratarse... Jejeje. En la zona de... De... Las flagelaciones. Eres la hostia con Helsi. Me encanta ese... Esa tía. Mmm... Lanzamiento de cuchillo. Y ahora si entre vosotros no os podéis cargar una puta araña, os reviento. Sinceramente. Te cubro el veneno también porque era inútil. Y... De la araña... ¡Oh no! Yo creo que lo marcaba, ¿no? Pero... Mmm... Vamos ya contra ese, es tan sangriento y salvaje. Joder, tío. Qué mal rollito. Pues ya, te quedas sin luchar, hijo de puta. Emblema. No tengo espacio para todo, pero... Creo que me voy a deshacer del citrino... Mmm... O el antídoto. Que teniendo el tío que puede curar ya el veneno... Pues como que... Me da un poco igual el antídoto. Y esto tiene... Un antídoto. Qué bien, justo lo que quería. A ver... Qué calidad y qué dolor, joder. Le he estado mal rollo a los demás y con razón. Eh... Llaman Helsing que no parecía gran cosa en comparación al antídoto. Al final rinde bastante bien. Y tanto. Mmm... Un botín. Nice. Puedo utilizar las dos antorchas. Que ya estábamos ahí sin luz. No queda nada de valor. Perfecto. A ver, estaría guay que hubiese cosas de valor, pero... Mejor a que hubiese algo que no puedo llevar, supongo. Eh... Uh... Hasta que se pesa. Bien, 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 bien. Van Helsingrales. Si le toca a este que le toca va a envenenar a los dos del fondo. Mmm... Supongo que le va a dar un hechazo a este señor. Criticazo. Mira, incluso le ha bajado... La locura a este. Esto está yendo. Chachi. Lo de creaciones. Ataque... En cuanto a número, un poco mierda. ¡Para el lisiado! Ah, disparo con la ropa. Este se va a tener que empezar a curar ya. También te digo, ese al menos puede curarse. El... El... Botín, no. ¿No lo puedo tener la hemorragia o no? A ver... Guay... La hemorragia de la colega que es MVP. DJ, ¿qué tal? Es guapísimo. Tengo que volver a pillar el horario. Ah... Esto no es que sea muy... Muy de horario, porque he empezado tardísimo. Venga, ya que... Ya ha disparado el otro. Creo que merecerá pena hacerlo así. Tú te curas. Y ahora le tocará a Van Helsing. Le va a tirar un cuchillazo en la boca, pero... Grandioso. ¡Ea! Hombrecito, guapo. Eso tú, guapísimo. Madre mía. El próximo era de... Sly 3, ¿no? No, Sly es los domingos. El próximo es de... South Park. Guay, puto. Solo han toché desde ahí. No hay suficiente espacio para esto. ¿Puedo llevar el cuadro? A ver, tío. Que tengo... Ay... A ver de qué me puedo deshacer... No hay nadie con curar la hemorragia. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Esto. Yo creo que ahora mismo... El parco consta de dos fases. La fase de comida y la fase de comida. Durante la fase de comida, tú decidas cuánto comen tus héroes para recuperarse. Así que asegúrate de comida suficiente. La fase de habilidad te permite gastar puntos de descanso en las habilidades de héroes para regenerarlas. Vamos a curaros... Un poquito la salud, diría yo. Lo gasto todo en curarles más aún la salud. Si soy yo, lo traigo. Ja, ja, ja. Excuse me. Cancioves. Hola, ¿qué tal? Tengo que ver luego la partida de hoy, que como me pillaba en el instituto y eso. Venga, vamos a hallarnos solo. Suavidad de acampada para recuperar la salud física y mental de tu grupo. Confundir ánimo. Coste de tiempo 2. Un compañero 15% daño por esfuerzo. Coste de tiempo 3. Solo oleros a la enfermedad. Un compañero a la enfermedad. 4 y más 20. Combate 4. Supongo que... Lo de combate es 4. ¿De qué va? Que dura 4 combates o... No es más que otro cementerio. He saqué a 200 como este. Creí que era un laberinto. El dolor será mi única protección. Puto. Ah, vale. Puedo ir cambiando. Vale, vale. Proceso de esfuerzo en 15. Curación 50%. 33% de curación no recibida durante 4 combates. Ah, vale. Claro, esto reduce el daño que gana por combate y es de... O sea, por combate. Esto reduce el daño de esfuerzo, coño, que recibe durante 4 combates. Y esto sí que reduce el esfuerzo de por sí. Mmm... ¿Tú qué tienes? 15% de curación. Te tiene borrajes, cura infecciones. Solo por así mismo, más día de presión. Mmm... Vale. ¿Y tú? Reducer el esfuerzo en 20. Más día de precisión, más 8% de crítico. Solo el 20% del daño APS de todos los compañeros... Hostia. Me va a hacerte una reflexión ahí chula. Una finalidad siempre perturbable ante mi aspecto. Sí. Tú vas a hacerle esto al buen señor ultraherido. Y con los 3 que me quedan de tiempo... Hmm... ¿Hay algo que me cueste solo 1 de tiempo ahora que lo pienso? ¿O si gasto 2 ya a la mierda? Bueno, igualmente voy a utilizar esto en curar un poquito más a Van Helsing. ¿No? ¡Uy! Paramos aquí o ya me quieran y murimos todos. Ya no es algo para matar al capitán. ¡Guay! Esos laberintos y cementerios. Los ingenieros del lugar tuvieron que... economizar el espacio. A mí no me parece que hacer un laberinto sea economizar el espacio, pero bueno. Venga. Tienes buenas condiciones para luchar. ¡Que vengan! Si duermo del borde me atrapan a mi primero tío. O sea, mi hijo es de puta Me quedo sin luz en cuanto Hostia Vale, eso es algo que desconocía yo de la acampada Y que no me ha gustado mucho Espera un momento Fuck Se me ha ido la cámara, ah, que guay A ver ahora Vale, en principio Se me ve Deba a ver cuanto dura, pero se me ve ¿Corre fuego? Lo duro mucho, estaría muerto Vale, este tío puede atacar de donde está Eso es bueno, este de aquí no Pero supongo que al menos se podrá curar No, no puede Estoy en gracia ¿Cómo puedes no poder curarte Desde ese sitio? A ver Explíquemelo a mí usted Ah, venga Voy a ir matando Y ahora este de aquí no puede hacer nada, pero bueno Supongo que Podrá irse moviendo hacia atrás ¿Qué putada que Que se te vaya inmediatamente Que se te vaya inmediatamente el tiempo O sea, el fuego en cuanto acaba La hoguera, ¿no? O sea A ver, tiene sentido en realidad, ahora lo pienso Pero Que sí O sea, además aquí tenía Ahora te mueves hacia ahí Y ahora es el concreto que va a un jersey No, me voy a tocar al jersey Voy curando al tonto este Joder Cura al menos tonto Esa cámara está para el resto ya Ahora que hay Ahora que ya está dismalada Una cámara Lo peor es que relativamente nueva Se me está cayendo todo el rato de acá Ah, vale Ah, vale No se me va para siempre Entonces No es tan malo Es una putada Pero es menos putada Ah, bueno Esperate primero Tú Tú Y ahora Tú Y ya estamos bien Y este señor está en la mierda Pero bueno Se jode por masoquista Si hubiese dejado que lo curase a su compañero Ah, creo que me merece la pena dar el rodeo Bueno, esta sala creo que no tiene nada O sea que Y si luego resulta que sí Pues me joderé Pero oye Venga O sea que cuando utilice Leña en el futuro Realmente creo que tiene sentido Deshacerme de esto Porque Es más dinero Que he encontrado ahí En fin Que cuando Haga Una acampada en el futuro Tengo que tener en cuenta Que cuando acabe Tengo que hacer un combate Con cero de luz A ver Los buenos cuchillitos De saludo de siempre Es súper rápida Esta tía Me encanta Vamos a envenenar Si es que pueden ser Envenenados estos bichos Que no lo sé Ese de ahí No Este sí A lo mejor Por poder Puede No Si 100% De infección O sea que Tengo miedo al lado Si no todo lo contrario Te voy a dar un poco de grima Ah se acaba de hacer daño A sí mismo Guay Bien Al menos me ha dejado curarlo A ver si puedo hacer un Come over here No No ha podido Que bien marcha Esto Los masoquistas Deberían tener alguna clase De bonus Por tener poca vida Estaría guay Pero al fin y al cabo A una de ventaja O sea que Esto es una tierna En el medio Oh Fuck No quiero que se me muera Van Helsing Por favor La he traído aquí Precisamente Que a su gran nivel No a que muera Me he traído a esta señorita Y señorita Lanza cuchillo A esos Buenos caballeros Gusano Bicho Es raro Es el nombre canónico Del bicho Vale O sea Yo no me invento las cosas Es que encima Le da mal rollo Al resto del grupo Y eso pues No es bueno Masticar rico Al bueno De botín Otro Masticar rico Al bueno Cromio Hola Que tal Perdo por un lado Y ganas por otro Bueno Una de ventaja Y una ventaja A la vez Sería una buena mecánica Supongo Pero A ver Puto inútil Alistar A ver Cuando se me muere Nada Porque el El daño Y la velocidad Van a da igual Me parece O sea Que a la hora De cargarse A eso Me prefiero ¿Veis? Jeje Es que ahora mismo No me fío Mucho De Pero bueno No me fío Bien De Verdad que suena muy mal Esa frase No sé que estaban pensando Ahí Nada en realidad Es culpa nuestra Por estar enfermo Pero ya sabéis Es que hasta que le vuelva A tocar Al bicho Va a atacar Alguna vez Esto No sé ¿A qué? Véase La buena Evangel Sin Oh Guapo Mimi Hola ¿Qué tal? Preciosa Mucho guapo En el chat Sí Está rodeada Aquí 200% de distracción Menos una velocidad Tal Creo que merece la pena Tirar esto Llevarme A mejor Tirar esto Llevarme A la escritura Si veo para Pruebas más Retraza la coneza También se puede aplicar un héroe Para aumentar su resistencia Venga ¿Por qué no? Y eso lo voy a dejar ahí ¿Y aquí qué hay? Pues me lo llevo Esperando a ser gastado Mal rollo Siento haber tenido que inflar la comida Pero no quiero que se me muera Es la más útil A ver tú Un montón de reliquias Perfectísimo Que tampoco recuerdo Ataca sus pesas Me cago en la puta Tampoco recuerdo muy bien Que es lo que pasa Cuando Cuando te retiras De una misión O sea que No sé si Voy a perder los tesoros O Venga Voy Voy a dejar a esto Bueno Realmente ¿Qué hay que no puedo hacer? No puedo hacer el piquete en la cara Eso es un problema Desde luego Aunque Bueno Supongo que ahora mismo No es tan importante Voy a envenenar Los dos ¿Qué te decía Por ahí? Muchos gritos Muchos gritos Que te apuras Bastante razonable ¿Sabes? Porque como no he estado Haciendo el directo No tengo puntitos Para tus amantes Es verdad Mimi A ver cuando directeas Que he hecho A menos tu directación ¿O no? Oh sí Venga Hostia Anihilated No voy a retirar Los insultos Que te he hecho Hasta ahora Pero eso es todo Bastante guay Mira tú Bien Ah no Iba hacia Al final Sí que me he servido El piquete en la cara Porque estos dos No pueden atacar Al que está primero Pero es verdad Quedo al cadáver O sea que Perfectacionado Estos 150 de oro Supongo que se quedan Que por cierto Acordaba Si ha tratado Tenéis que volver a cambiar Por favor dime Que aquí está La última batalla De todas Que quiero volverme A mi basecita Pues supongo que te va A curar tu propio veneno Que nunca viene mal Amor de brotamiento No por favor Me ha echado un deduel Eso suena fatal Ah Vale No por favor No matéis al ángel Sí Encima el puto inútil Este no puede Curar a sus compañeros Solo a sí mismo O sea que voy a tener Que esperar A que toque A este Que además No ha curado una mierda Vómito Mientras no apunta Lleva en Helsing Me parece genial Tenía comido espaguetis Con abóndigas Pero tenía muy poco Fideos Porque alguien Mi madre se lo comió todo Y no compró más Fatal Fatal El río Venga Está en la puta mierda Pero es mejor que nada En la puta mierda Es mejor que muerta Otro gol para los lobos Joder Tío Qué bien me tendría tener A mí va a estar aquí Concentrado Oh Virtuoso En ocasiones El esfuerzo excesivo De los aroes Los transporta Al estado virtuoso Este estado Le proporciona A los aroes Bonificaciones Estadísticas Y otros beneficios Me mola O sea que En vez de En vez de venirse abajo Por Por estar en la mierda Lo que Hace es que tiene El efecto contrario Que dicen No voy a morir aquí Y se ponen en plan Putos amor Porque se me muero un montón Nunca podría Curarse a sí mismo Pero Bueno Eso ha sido O sea que Igual se tenía que haber Curado a sí mismo Venga No quiero que se me muera Botín Y menos después De este momento Tan wey Que se acaba de marcar A ver bicho Que acabo de decir Ah bueno No lo he llegado A poner Jodido Bien Bien Vangelsin es la hostia MVP Malas madres Uh Aunque no compré Cuidado mi leche No puedo hastaquear esto No Pues voy a tener que dejarlo todo Misión completada No voy ni a abrir el cofre No sé que podría tener ese cofre Y no quiero saber Joder Jamás había visto Nadie Riquezas mayores Pues no La verdad es que Y el otro logro No he visto que era He conseguido dos logros Así como datos Joder La tensión Amorete de infección Poco común Tal 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 Está bastante guay Oye Joder Oh fuck Vangelsin Confirma Egomanía Obsesionado con la duración A sí mismo Sustituido nervioso Vale Miedo a lo impío Este Bueno Claro Estaba pensando En la demida Dios que tiene reino Eh Su defensa La leche Te puede hacer mal Gracias Estás a ver Vale Bueno Compras en el tasa Que se ha ido bien No Tiene sentido Oye Eh Me da 10% Daño por el fuero O sea Menos 10% Daño por el fuero Ya me jodería Que hubiese una ventaja Que te da más Daño por el fuero Eh No sufrí malización De esfuerzo Cuando ando hacia atrás Obsesionado con Las cosas materiales Leña manía Obsesionado con Las cosas materiales Ok Ok Yo enero Una actividad Para el tratamiento De esfuerzo Y por acaso A fricciones Ahí no Pues entonces Al fuego Con ella Bien La pluma Y la pistola Un fin A mi Mi folly Y la cursa En nosotros Que bonito A ver Se ha colmado de esperanza Tras entrar en comunión Con un ser superior Rey no lo ha rezado Y ha recuperado 69 De esfuerzo Perfectísimo Me gusta que haya ganado Esperanza Esto es muy Dangan Rompa Refedivido en efectivo Tratamiento por arrasco Arrasco eliminado De por esfuerzo Tata tal Van Kelsin Es que ahora mismo Está en la mierda De lo de esfuerzo Pero Creo que igualmente Me lo voy a llevar por ahí Porque sabéis que Me fío de esta mujer Yo creo que Aunque esté así Jodidita Vernon Otro Vernon Un bufón A mi piro me es bufón No me parece Asesino de bestia Oportunidades aprovechadas Menos 2% de críticos Flagelante Solo se puede flagelar Para aliviar el esfuerzo Mira tú que bien Una hemorragia Que afecta a los dos del centro Como Electro de Van Kelsin Troceado Tonada inspiradora Bueno, claro Un Supongo un poco rollo Me recuerda a Saco De hecho Why do they hate you, Mimi? Buena pregunta Porque odiaría a nadie, Mimi Curación de esfuerzo 8 Potenciar objetivos Menos 10% de daño Por esfuerzo Potenciar héroes Apoteo sin más 30% de daño Más 8% de crítico Mola Y este otro ¿Qué era? Voy por cuerpo Atrás Mira tú bien Atrás Pero que se echa A él hacia atrás Fuck Eso no me mola ya Nada Supongo que Si lo llegase a usar Le cambiaría esto Por otra cosa Ah, este lo muevo hacia delante O sea que tampoco Puñalada de Dirk Ese está bastante mejor Y balada de batalla Que también está guay Creo que me voy a llevar A este tío, ¿sabéis? Ea Tengo demasiada gente A este tío No lo he usado hasta ahora Y no creo que vaya a empezar A usarlo de repente La verdad es que tengo ya Van Helsing Y una sustituta para Van Helsing En caso de O sea que Por cierto He renombrado a la A la Vestal como Helga Como referencia A un NPC de Skyrim Iba a decir que Quien sepa el lore De esta mujer Y Y sepa quién es Helga Entendrá Pero la verdad es que Nadie se sabe el nombre De los NPC de Skyrim Ni menos De unos tan irrelevantes Menos 20% de PS máximo La verdad es que Es una putada Pero Habrá que ir Igualmente Total Si me llevo a la Vestal No, espera Tú lo que iba a hacer Era flagelarte A ver si así se te pasaba Con el otro funcionó Cuando le dio la flagelación Por locura Le funcionó Hola ¿Cómo le gusta la flagelación En este lugar? La verdad es que sí No sé qué les da con eso Pero les mola bastante el rollo Y Señor Gula ¿A ti qué te pegaría? Obsesionado con matar Creo que a alguien obsesionado con matar Le molaría rezar No pasa a través de la imitación Yo creo que te va a venir bien Sinceramente Torpe Fotosensibilidad Extenuado Miedo a lo impío Esto sí que va a rezar Venga ¿Por qué no? Eh, Iván Helsing Lo siento mucho Pero tú te vienes de misióncita Que tenemos un boss que matar Y tú eres la MVP O sea que Un nigromante está realizando rituales atroces en las ruinas del hogar de tus ancestros Hay que detenerlo Mata a un aprendiz de nigromante Gente dice no un nigromante Un aprendiz de nigromante De gilipollas La diferencia es evidente Esta vez yo creo que si me voy a armar bien la cosa Ah bueno, claro Lo que esta vez queda para proceder a la comida Ya da igual Laudano, tintura relajante para que matar la mente de los errores de la oscuridad Reducirá el esfuerzo porque me voy a pillar unos plantos entonces para dárselo a Van Helsing del Tiron Y... venga, por qué no Luego igual me deshago de ellos sin llegar a la oscuridad Pero bueno La vida y la muerte eran los principios de mis próximos procedimientos Empecé con humildad Pero mi ambición era limitada ¿Quién podría haber divinado el importe profético de algo tan inremercable como una tucha En la cabeza de una ratita matada? ¿Lights of fate? Hay one dice of fate Pues cuando la gente pueda, supongo Solo el malo o el desesperado van a buscar de él Vale O sea que, en efecto, como bien dice, es para los errores de la oscuridad No sé si que se tome Quiero decir que no sé si que se tome eso para aumentar la resistencia y tal, pero ¿Qué tiene? Menos 20% de daño por esfuerzo Asalto Por cierto, lo de la esperanza no es nada de esto, ¿no? No tiene pinta Aunque me mola lo de guerrero de los árboles que tiene Bien, bien de oro Obsesionado con matar, jugar de tarde minutos después Dejado a tres manaquillos muertos en el suelo y abiertos por la mitad Yo no A ver Bueno, yo no he sido La mierda esta de parto Hostia, me acabo de acordar el El meme que vi No te voy a hacer clases por la tarde En general, entre semana no sé si puede en la otra O sea que tampoco sé cómo dé relevante eso Dismar le puede pegar un tiro a todo No, no, no No puede Pero puede intentarlo, que es lo que importa La curación del grupo está guay pero Creparta es un rayo de taraña Creo que todos podríamos, que te calles, caro de red. Que aprenda, el hijo de puta de Alice, lo que es hacer un ataque a los dos objetivos de febrero. Que Reynon le saca nivel y le he mejorado el equipamiento y todo eso, da igual. Estar dedicado a abominación a impías, tal vez esconda un gran poder. Clavro Reynon, que está mal limpiamente. Puramente decorativa. Bueno saberlo. ¿Qué digo? No me convendría ahora mismo que se le fuese mal la flapa a esta mujer. Hostia, 10 de daño. Coño, que un cuarto de subida máxima, ¿sabéis? Primero lo del sábado, podemos jugar a las 6 y la de los misis a las 10. Realmente la de los misis sería a las 9, ¿no? Bueno, se puede empezar más tarde de lo normal, pero no sé, ya que vamos tardísimo siempre entre unas cosas y otras. Siempre hay traducción de partirle la pierna a Guille y a Manolo si se ponen a hablar cuando no debe ni eso, pero no sé. Me parece una medida un poco extrema. 9 y medio. Matices. A ver, tú cura el bueno de Dismas, que le viene bien. Pirote, jame. Tú cambia de sitio con tu compañero. Le parte las piernas a Guille. No es ese Guille. A ver. Tampoco me parece tan mal, pero no era lo que yo decía. Oh, no. Bueno, iba a decir que ahora la otra puede hacer que le parta un rayo, pero... Mejor no, porque ya tiene que seguir curando a la gente. Aquí nos faltan más vidas, ¿no? De verdad no puedo mirar la... ...la estadística de mis compañeros ahora mismo. Puedo ver su salud máxima, pero no la actuar, o sea que... ...voy a tener que basarme en la barrita. Hemos seleccionado lo que más nos retrasa ahora. Tú. Oh. Bueno, ya se las partí, ya me he especificado. También es verdad, en el fondo a culpa mía. No tengo nada que pueda atacar a los del fondo, o sea que... ...libero cadáveres. Y... ...cuchillazo en el pecho. La señorita tiene que llevarme a Concelaria. No quería disparar la cadáver, pero ahora ya da igual, supongo. Pinchazo de bayoneta. Pero bayoneta es un videojuego. Si no me lo hubiese cagado, podría haberlo... ...puedo haber vuelto a curar con esta señora, pero bueno. ...succeso, pero claro, en view. ¿O es solo un tricco de la luz? Me da igual, quítate para que pueda seleccionárselo, eh. Ah, vale, coño, que estaba en el pasillo. Soy imbécil. De verdad que me vendría muy bien... ...juntaos, por favor. Yo pensaba que se iba a gastar primero el ladrardstack más pequeño. De verdad que me vendría muy bien que hiciese una exploración ahora. ¡Ataque sorpresa, no más! Doble fusilación. En fin, porque esta zona es enorme. Y honestamente no quiero llegar medio muerto a la prendida y necromante. ¿Algo un tajo perverso a uno de estos? No, ¿por qué no? Porque el tajo perverso es muy buen ataque. Igual que eso. Pero ha estado por derecho propio. Puto reino. A ver. ¡Opa tentadora, no! ¡Oh! Hola por... Hola. Hola por el Hors... Lo hace por el Horsquilliseco. No quiero morir aquí. Yo tampoco quiero que te mueras, sinceramente. Pero son unos hijos de puta. Nada, ya me la habéis tenido que estrenar. Me estresa, temeroso. ¡Ah, f***! ¡Eso y la frailty finalmente aclaran su dueño! ¡Cabrona! A ver, ¿exactamente de qué va lo de temeroso? Igual me viene bien saberlo. ¿Cómo hiciste Hors con las piernas rotas? Hombre, te digo, yo creo que utilizo las manos para eso. ¿Aufricción, temeroso? Vale, pues no me lo digo. Creo que me buscó el león con el tiro, eh. ¡Uf***! ¡Bien! Si hubiese hecho un crítico... Si hubiese hecho un crítico a lo mejor tal, pero obviamente no iba a ser el caso. No tengo nada que te pueda bajar el estrés. Un poco bendita para potenciarte un poquitín al menos. ¡Uf! Que la silla se me complicaba también, es verdad. Se habrá arrastrado de vuelta al ordenador, ¿sabes? Por poderse se puede. Vale, pues ya vamos a ir al finales fuera, antídoto fuera. Y para quedarme esto voy a tirar... Porque no se pueden hasta quedar más estas cosas. Voy a tirar la pala, venga. Que me viene bien acumular dinerito. A ver, que no decaiga mucho la luz, que... Ya tengo bastante jodida a Van Helsing. Al lío. Espero que... Espero que cuando la ponga a descansar no se me vuelva a ir... Deparrando por ahí. Mierda de tiro, la verdad. ¡Au! Venga ya. Al menos me he cargado al tío que... Que mete mierda. Te corro por el viejo dios. Me parece perfecto. Venga, tenía que haber llevado a Van Helsing estando ya en la mierda de eso. Pero bueno. Ahora ya es tarde. Bajo del cementerio. ¡Oh no! Son muy poderosos. Demasiado poderosos. Un poquito, la verdad. No para ti, pero bueno. Eres una capeta de mierda. Por aquí. Por mi culo. Joder, tío. Al final voy a tener que abandonar esta misión a media. Por los cabrones estos. Continúe la armadura. Destruyanlos todos. Me cago en mi vida. Bueno, ahora supongo que podría descansar para... Pillo de la leña para utilizar todo lo que pueda en bajarle el estrés a Van Helsing. Porque... Básicamente no tengo muchas más opciones. Eso o que siga la tía jodidísima ahí jodendome al resto del grupo. Además con sus... En caso de problemas mentales. Eso ha hecho un viaje donde vendrían muy bien. O sea que... Voy a tirar esto. Y... Lo siento por el cuadro, pero... A ver... No voy a gastarme toda la comida. Y me da igual la salud. O sea que vamos a simplemente... Eso. A ver, ¿qué tenemos? Si religioso, menos 20% de daño por esfuerzo. Creo que quiero una curación más directa del esfuerzo. Oh. Evita las emboscadas nocturnas. Todos los compañeros, si tiene menos... Mermas de mortalidad, curación 50%. Si... Tiene mortalidad, reducir el esfuerzo en 25. Reducir el esfuerzo en 15. Reducir el esfuerzo en 15. Termino a mermas de mortalidad. Reducir el esfuerzo en 15. Todos los compañeros, menos 15% de daño por esfuerzo. Evita emboscadas nocturnas. Surprender al grupo en un 20%. Surprender al monstruo en un 20%. Uf, eso me mola bastante. Vamos a usar esto. Esto. A ver... Y venga, esto. Ah, casi por ahí. Bajan sin ahí como... Yasmir queriendo asociarse todo el rato y bajando la moral. Un poco, pero bueno. Pero se le quiere, igual que a Yasmir. No he visto nada que me venga demasiado grande. Cazar aquí no sirve de mucho. Seguro que la carne está contaminada. Y además... Estás en el interior de un castillo. O sea que... Definitivamente sería una tontería cazar ahí. Vale, no siempre. No hacen una emboscada... No hacen una emboscada... Al decir solo de batalla estamos hablando de enemigos normales o el... O el señor aprendiz de negromante cuenta como sala de batalla. Porque eso sería una putada, la verdad. Dos escrituras, perfectísimo. Y... A ver qué hay por aquí. El tema de... De que tenga ahora más probabilidades de pillar por sorpresa a los enemigos. Me mola bastante. Porque eso está rotísimo, la verdad. Aquí esto. Pequeño altar sagrado. Parece estar fuera de lugar rodeado de tanta corrupción. Dale. La foto no le sonríe de nuevo. Más de 20% de daño por esfuerzo. Más de 20% de daño hasta acampar. Mira tú que bien, porque ya no vamos a acampar más. Más que nada por falta de leña. Ahí. Oh, otra patrulla. Ir a esta sala, ir a esta sala. Obstáculos, objeto interactivo... Es que es lo que digo. A ver, estas en principio no creo que tengan batalla. Vamos a ir por si acaso. Pero no creo que tengan batalla. No tengo para, o sea que... Joder, tío. ¿Qué decía? Estas no creo que tengan batalla porque no me sé lo que las tienen. Cantación de un antiguo diario. Es una fortuna, esperando por ser gastado. Hewell, estimado amigo, guerrero ejemplar, sobreviviente de las guerras del rey y muchas incursiones en estas salas, ha terminado de un modo tremendamente innoble. Estábamos cansados, Hewell y yo, mientras buscábamos el santuario. El cansancio, al parecer, tiene un lado asesino. No ha visto el mecanismo y ha pisado en los pinchos que han acabado con su vida. Lo he sostenido mientras su esencia se escurría a otro gigante caído en nuestra loca misión. Ahora estoy solo, cansado, pero incólume. Sigo avanzando. Guay, me alegro por ti. Ea. Otra andorchita. ¿Cómo que no vamos a acampar? Guarda esa cuadradera con muchísima decepción. Ah, se siente. Uh, dos batallas. Tampoco es que sea lo peor del mundo combatir ahora, pero no sé. Como que voy a por un boss, igual lo suyo es no hacerlo. Encima no vayas a que haya tíos de los que te puedan subir a las tres. Y me disfruta. Mira tú que bien. Es que estoy por ir aquí, por ver si eso es la plantilla negromante, pero a la vez me tendría sentido que son las aguas lejanas, o sea que... Además estaría bien ir a este sitio. Por cierto, ahora que caigo... En fin, pues eso por... ¿Cómo te pasa? ¿Algo malo? O sea, que es sentimental. Mira todo bien. Ya no me acuerdo de qué estaba diciendo. Así que también estaría bien, porque si resulta que es el negromante, pues al menos me aseguro de que... Al decir sala de batalla, sí se puede referir a un boss. Podría que estén más atentos a estas cosas. Pues tengo que usar la tantorcha, o sea que... A ver, ¿qué hay aquí? Peleita y cofre. Ataque sorpresa, perfecto. Joder, catorce de daño le hizo la trampa. No han sido diez, me parece que han sido diez. A ver, un cortecito de estos chulos tuyos. Doble cuchillo de estos chulos tuyos. Joder, qué pudoño he hecho ahora. ¿Crees que he terminado contigo? ¡Ni lo sueñes! Así me gusta. Ojalá hubiese sido un crítico de curación, sinceramente. Bien. Puto reino del nivel 2 con las armas mejoradas y eso. No soy demasiado joven como para que mi nombre aparezca en una lápida. Sí, la verdad. Aunque tu nombre es muy guay, o sea que... Al menos eso que te lleva, ¿sabes? Dicho sea, no es tu nombre de nacimiento, pero... Ey. No todo puede ser perfecto. Juego de discreción, no quiero, pero lo vas a hacer igualmente porque eres un hijo de puta. Pues mira. Un disparo por un disparo. Me cago en la puta. Yo leí 14, pero tengo artigmatismo y miopía, así que a lo mejor leí mal, no sé. A ver, yo también tengo un artigmatismo de la barrio, o sea que... Nunca se sabe. Es lo bonito de estas cosas, que nunca sabes que es verdad. Pum, que se dice. Joder con el fuego de discreción, es que me cago en vuestra puta exigencia. Vendidura, bien. Qué guay, oye. Y tanto que maldita sea, a ver si le hace un crítico o no. Ay. Un cuchillazo en el cuello, que siempre viene bien. Y... Y... Obliterated. Eso sí, así un 14. El contenido es tuyo. 1.150 de oro. De lo cual, pues no me he llevado todo, pero así la mayoría. Ah, me da igual como... Pero... No, creo que esto diga. No me he entrado bien. Ah, sala de jefe. ¿Lo veis? Pues este señor está jodidísimo. O sea que... Al menos eso, ¿sabéis? Este objeto me proteja de todo daño. No logro detener la hemorragia, no lo sé yo. Ahora que caigo... Ah, bueno, pues ya he logrado detener la hemorragia. Iba a decir, tengo Vendard, pero... Ya da igual. Venga, a ver la peleita esta. A ver si con suerte entra en acción lo de... Es más fácil sin tornar los ojos, pues sí. Ah, ahí está el ataque surpresa. Así me gusta. Perfecto. Cuchillazo de río. Y bien, le toca adaptar a esta señora. O sea que vamos a curar a Reynol antes de que se cargue la araña. ¡Dios! Puto Uberkill. Más del triple de subida máxima la ha hecho el daño. Venga. Señora aprendiz de nigromante, hola. 105 de vida. Ah, y esta señora solo puede usar el piquete. Porque hay un solo objetivo. Estar paso o muerto. Suena bien. Suena bastante bien. No permitiría que acabéis conmigo. Creo que no van a pedir permiso tampoco. Oh, fuck. A ver. Una curación de grupo, supongo. Aunque no habría estado más curada, específicamente, a Van Helsing. Pero bueno. Venga, ¿por qué no? Realmente que hace más daño. Ah, esto. Esto hace más daño. Ahora sí, ya va ahí. Pero bueno. Necesito curar a Van Helsing de urgencia. Esto no es estupido. Esta juega tementeo. Bien, mientras no hagáis focus a esta mujer, yo contento. Ahora tú. Eso. Dicho sea, si van quedando ahí los cadáveres, no puede llamar a más. O sea que... No he vuelto a ser contada esa mirada. Mira tú que bien. Otro cuchillazo crítico, así me gusta. 45 de vida, venga. Que se puede. Estos zarpazos no están ahí, hijo de puta. No, sí ya. Pero el cabrón este no para de atacar a los dos del fondo. Contra la cuerda y tanto. Un asesino de fuerza ingenio o abrumador es un logro que me han dado. Pero hazle un crítico, hijo de puta, por favor. Me vendría muy bien. Qué bien pasa de turno. La carne es servicial. Mientras no vaya a por las dos del fondo. Un gran desesperado. Guay. Set la stage for heroism. O caudas. Un brazo de cementerio. Vale, vamos a echar otra mierda de esta. Curación de grupo. Yo creo que no me venía mal. Pequeño bust a todos. No, le vuelve a tocar a ello. Oye, por mí. F de folguer. Vamos que tú puedas decir. Bien, F de yo. Podría hacer esto. Y a ver si me cargo también. ¿Me lo cargar de en medio? No, no me lo he cargado. ¿Qué va a decir? Así Reynald puede... Puede atacar al negromante. Pero nada. Apartado, ya se... Que el cabrón haciéndose esta... Esta pequeña vanguardia delante. Me está impidiendo atacarle... Con Reynald. Que es el que más daño directo hace. Y ahora, si necesito otra curación de las chuelas. Hijo de puta. Me habría venido muy bien en crítico. Hijo de cementerio. Joder, tío. Venga. Jajaja. No hay sinuos vivos para actuar. ¿Ese hueso de hueso finalmente fallecer? ¡Sí! La MVP siendo MVP. Cosas que pasan. Pero una victoria, sin embargo. Creo que voy a tirar esto. Porque ya sabes. ¡Bien! Esta gente necesita una de tratamiento psicológico ahora mismo. Jajaja. El primer mal en caer. ¡Sí! Toma, y me llevo una pasta, además. Bueno, claro. Había un montón de tesoro que me he llevado precisamente porque me iban a dar una pasta. ¡Ah! Me cago en la puta la tensión. Que de verdad que no quiero que se me muera ninguno de esos cuatro, por favor. Que son el grupo. ¡No! Nice. Se ha tratado nivel 3 ahora. Menos 10% de resistencia de aturcimiento. Sustituido flaustrofobia. Más 15% de daño en laberinto. Sustituido meditador. Más 20% de daño por esfuerzo. Menos 20% de daño por esfuerzo en laberinto. Sustituido aventurero de la floresta. Van a necesitar ir al puticlub y al bar luego. Y tanto. Pero mucho, además. Las sabonas y fundas de almohada cuelgan inmaculadas del tendero. Con sus activas historias fácilmente limpiadas. A diferencia de las conciencias de quienes las ensuciaron. La actividad del bordel no está disponible. El coste de la actividad de casa es a menos 50%. El coste de la actividad de la cantina es a menos 50%. Mirad que bien. Porque ahora mismo el bordel no era tan necesario. Pero la cantina y tanto que sí. Se ha flagelado y ha recuperado 65 esfuerzos. Ya no sufre de la fricción masoquista. Guay. Mientras rezaba. Ha tenido una visión de la que seres sobrenaturales manipulaban el destino. Y no borrargo. Mirad Dios. Hijo de puto. Se ha marcado en una misión. Busca iluminación personal. Tal, tal, tal. La actividad del bordel no está disponible. Y hasta ahora son veteranos. Lo cual me muero mucho. Derrata profeta grande, ilocuente, nigromante, tal. Bueno, sí. Un montón de adjetivos que no vamos a cumplir por ahora. Pero. Al menos hemos vencido al aprendiz de nigromante. Con lo cual, oye. Hemos avanzado por primera vez en bastante tiempo. Y. Taberna. Esta señora necesita un trago. Pero vamos. Del puto tirón. Algo fuerte. Que me queme la garganta. Joder. Y tanto. A ver. Reynold. Compañero. Tú. A rezar un poquitín. Que ahora mismo. Ah, es verdad. Este tío. Por el escándalo de las acusaciones falsas y demás. Sí, sí. Que este. Se sabe que hace trampa. O sea que no le dejaban entrar ahí. Es verdad. Este señor lo ponía a beber. ¿Puedo ponerlo a beber? ¿Cuánto cuesta mejorar la taberna? Aumentar recuperación de esfuerzo. La verdad es que estaría bien. Aunque solo sea por esta señora. Venga, ¿por qué no? Bebed juntitos. Y Helga. Supongo que por ahora no va a hacer nada. Uy, es que 20 años. Mínimo después de esa experiencia. Y tanto. A ver, ¿aquí qué? A ver, ¿aquí qué tenemos? ¿Vioches? ¿Ville Harding? ¿Miles? Sí. Y Grasslet. Que también es un nombre muy bonito. A ver si podemos mejorar cosas por aquí. Que creo que no. En efecto. Por uno que he gastado en eso. Podría mejorar el horno. Bueno, o sea. Si hubiese gastado uno menos en eso. Porque he gastado más de uno. Pero yo tengo más de 20 escrituras. Lo cual está bastante guay. Porque, oye. Eso significa que en breve voy a poder mejorar eso. Bueno, da igual. Porque desde aquí puedo ir. Al gremio que es lo que quería mirar ahora. Y para esto necesito un montón de... De emblemas. Reducir cueste de entrenabilidad. De eso me da también igual. Este que ahora mismo no necesitaba entrenar nada más, ¿no? Bueno, el juicio estaría bien. No, qué coño. Si el juicio está mejoradísimo. Soy imbécil. Me olvido siempre. A ver. A ti te quería cambiar algo ahora que lo pienso. O sea que vamos al gremio. La puñalada de Dirk. Te quería conseguir. Está muy vacía delante. O sea que no quiero. Luego estaba este que lo moví hacia atrás. Y es por lo que no lo quería. Esto podría estar guay, la verdad. Pero... Creo que prefiero quedarme con lo otro. Y de hecho, ¿sabes qué? Como ya tengo un Vernon. Tú ahora te vas a llamar. Que ellos. Si alguien sabe por qué, guay. Voy a subir porque es que sinceramente parece útil. Me mola bastante tu rollo. Alice ya estaba ahí a topísimo. Ok, os va bien por el tercer puesto. Vernon. O Ribow. No, más bien Vernon diría yo. Se va a quedar en el cuarto. Y necesito un segundo. Ah, que bueno. Puede ser, putín. Qué coño. Pues vamos a hacer una última incursión del día. Ya que como dije, este directo va a ser algo más cortito. Por aquello de que he empezado las putas de ahí. Porque soy imbécil. Voy a hacer el azote contra la corrupción. No, cielo. A ver, caos. Caos tercero. Bueno, caos. Y tú ahí. Y nos vamos a ir al laberinto. Porque, ¿por qué no? Ya que tenemos aquí un buen nivel cero. Debería haber sido caos. Los memes habrían sido mejores y me pareció haberle un acuerdo en modelo. ¿Tiene un acuerdo? Nada, me parece que no. Es que a ver, lo de Keyos. He dicho lo de que aquí no pillo bien, pero en realidad lo voy a explicar. Es porque al parecer, a ver, si alguien sabe quién es Saco del LOL, pues igual ve una ligera similitud. Tampoco es que sean parecidísimos, pero oye. Tienen ahí su aquel y además los dos son bufones y eso. Y Keyos, al parecer, es su nombre original y Saco es un anagrama. Y es como, ¿me estás diciendo que los padres de ese buen hombre le pusieron a su bebé caos? O sea, las sorpresas que se llevarían cuando se volvió mal o no. Si parece que lo esperaban ellos. Que me hace mucha gracia que el nombre falso que se hizo él con un anagrama del suyo sea menos nombre de villano en plan directo que su nombre de nacimiento. Ah, no, qué mal, si hubiera tenido una cuerda ya me moriría de risa aquí mismo. A ver, los turnos se van a estar bloqueados con roca y cadáver. Eliminar esos obstáculos manualmente no sea tarea fácil, no, si ya. Venga, a ver cómo va este grupito secundario. Es decir, el mal presagio de que le quería dar a la D para ir caminando, pero... me he equivocado de tecla y lo primero que he hecho con este nuevo grupo ha sido pulsar la F. No te duermas hasta en la cuerda. A ver la trampita esta. Desarmado. Bien. Hemos quitado el cuchillo. Que ellos, hijo de puta, porque empiezas ya con... con el E3 a la tope. Vale que te hemos llevado a un sitio a nivel 1 siendo nivel 0, pero no sé, jódete. Sinceramente, en el momento en el que eres un bufón que lleva estas pintas y estas armas, yo creo que ya está claro que... que algo raro tienen, ¿no? Como para ponerte tan ahí solo por poner un pie dentro del sitio. A ver, hachazo en la cara, que siempre están bien. Un paro en el pecho. No sé muy bien cuál es el verbo para atacar con una hoz. Y Alice, ahora es un hijo de puta inundito. Mira, tío, en serio, va a por... Va a por el... Eri, ¿qué tal? Ah, ¿qué tal? Me parece muy chulo este juego. Es chulísimo, la verdad. Me está molando un montón. ¿Cómo estás? No sé si es la primera vez que te veo. A lo mejor sí, a lo mejor no. Tengo mala memoria. Y como te veo bastante por otros sitios, pues... A saber. Conjuro estresante, hijos de puta. O sea, van a por el nuevo, que ha empezado ya con 20 de estrés. Solo por el hecho de poner un pie en una mamorra por primera vez. Y le han hecho ya dos conjuros estresantes encima. De hecho, ¿sabes qué? Como over here, hijo de puta. La verdad es que este precisamente no lo puede hacer mal, pero... Venga. Corte. Hijo de puta. ¿Tengo los parados de en medio? Pues no, la verdad es que no. No, no lo tengo. Pirotazo en el pecho. Oh, mira tú que bien. Me lo pueden caos. Ha dicho caos. Joder, el caos se está comiendo, pero bien. Una buena primera experiencia. No, si ya desde luego no va a salir de aquí con ganas. No se va a explorar más mazmorra, ¿eh? Uh. Acá traes una antorcha aún sin quemar. Venga. No logro detener la hemorragia, te jodas. ¿Qué se le va a hacer? Cosas que pasan. Sí, es que ha crecido en muchos canales, he estado un par de veces, pero del hurqueíto. Ah, güey. A ver, todo lo que sea atacar a varios a la vez, viene bastante bien. Ahora a ver, no me dispara a esta. Me cago en todo, esperaba que te la cargase. Porque ahora si este tío no falla, que ha fallado porque es un inútil. ¿Quieres ser conocido por los seguidores, primes y viewers en www.followingbot.com? No se lo quitar así bajo en mitad de momento, pero... Informar sobre esto... A la hazaña por un peligro de alguien, instrucción de odio, evitar lo que hubeto... Spam, enlace al malicioso o cuentas bot. Ahí está. Creo que es una cuenta bot. Bueno, voy a enviar informe tal cual, sin escribirle nada. Ah, vale, pues sí que tengo que escribir algo. Me ha posteado un link para comprar... Followers. Siempre está bien hacer estas cositas, divertido. Y... Blog. Y... Ya de paso, dame un momento. Barraban. Arroba. Quirk y Parasite. Quirk y Parasite. Hijo de puta, está en su nick y dice que es un parásito. Ya lo he reportado, bien hecho. Ea. Continuemos. A ver si puedo poner otra vez bien el móvil. Y si no, pues da igual, lo tendría que poner de lado y ver vuestros comentarios algo menos cómodos, pero... ¿Por dónde íbamos? ¡Por la matanza! La verdad es que debería... Joder, macho, era putamente inútil, Alice. Es que me cago en todo. No da una el tío, es que no da. Ahí. A ver, botín. Hazlo tuyo. Vamos a ir aquí abajo. Ya no me acuerdo qué está diciendo. Así que en el momento en el que me aparezca otra bestal, la diligencia me la voy a tener que llevar porque es que de verdad necesito curandero. Esto es ridículo. Que necesitaría tener dos o incluso tres bestales para... Para poderme curar eficientemente en todos los grupos. O no, una trampa. Se veía, o sea... Que muchas veces me... O sea, normalmente solo veo las trampas cuando sé que están ahí porque con una exploración de estas la han visto. Pero no sé si es porque solo se ven cuando... No sé si es porque solo se ven cuando la han detectado. O porque yo estoy cieguísimo y solo me doy cuenta cuando ya sé que están. Por cierto, qué interesantísimo, ¿no? Que... Me parece que... Tres de las cuatro salas que he explorado no había nada. Bien, a comer otra vez. Vamos a gastar recursos. Ahora vamos a ir aquí. Y como no tengo que explorar todas las salas... Puertas pedras con cuchillos viejos y oxidados. Están cubiertos de sangre fresca. Las vamos a desinfectar. ¿Cómo se envenene? Vale, lo que ha hecho ha sido cortarse. Hostia, pues... Voy a tener que ir a que lo vacunen ahora en la ciudad porque ha dicho que estaban asedados. Joder. Fasa, ¿qué tal? Dame un momento que me ha llegado otro bot y me cago en la puta. Irlo repartiendo a vosotros porque es que no puedo ponerme a... A reportar cada cuenta de estas que llegue, pero... Al menos el van se lo va a comer. Digo yo. Reportadísimo. Guay. Estás canceladísimo, hijo de puta. Todo lo que queda, una teoría de aventurero, tal vez. Yo cuento tres calaveras, igual a un señor con varias cabezas, pero no sé. La peste roja, vaya hombre. ¿De qué va eso? Al 75% de resistencia a la hemorragia, menos 10% de personas y con menos 5% de críticos. Menuda putada, ¿no? Dos de vida. Vito ahogado. Cuatro. Bien. Gracias por el message of investigation. Dos de nada, me alegro de que te sirviera el link. Ya lo he reportado, a ver si sirve de algo. Esperamos que sí. Era el mono con tres cabezas de Monkey Island. ¡Oh no! Era más feliz antes de saber eso. No quería que hubiese muerto. Me cago en la puta. Bueno, de todas formas, esta ya es la última. Y visto lo visto, a lo mejor no tiene nada, no sé. Bueno. Una peleita para acabar el día. Que a ver. Sé que en general tampoco quiero... Callar y pelear en todas las salas, pero sabéis, de vez en cuando. Que no sea todo caminar por un pasillo. Hijo de puta, vete roja tú también. Eso ya es vicio. Pues voy a tener que poner a rezar o algo. Y un anillito de castidad. No sé qué tendrá que haber. Pero bueno, a lo mejor la... A lo mejor se contrae... A ver. Están buenas de agotamiento. Señalado, que hijo de puta. Hachazo en la cabeza. Los hachazos en la cabeza siempre molan. Que se estaba teniendo un respiro al menos. Es verdad. Él supongo que estaba disfrutando bastante de todas estas salas sin nada. Porque el pobre ha estado recibiendo nada más empezar. De hecho, ahora que lo pienso, a la que se estrese un poquito más, ya pilla algo. Ahora van a vomitar de encima a Vernon, porque Vernon es el pupas en esta pelea. Bueno, claro, lo han marcado objetivo. Se ha atacado un poco mierda, la verdad. Lo bueno que tiene es que mete sangrado. 60% de daño. Hostia, el criticazo. Vale, eso lo ha afectado a la hora atrás del crítico. Vamos a echaros unas poleas. Y... Hachazo. Que siempre vienen bien. Venga, Alice. Estoy convencidísimo de que... Vaya, hombre. Qué pena. Puto inútil. Dejo la view. X3. Mucha suerte en el directo. Muchas gracias, eh. Eri. De todas formas, esta iba a ser ya... La última incursión. Porque empezó súper tarde, o sea que iba a hacer un directo más cortito. Joder puta, se pone el cadáver ahí en medio. Pensaba ahora usar las poleas de Vernon. Para cargarme a los dos de una, ¿sabéis? Pero... Ya nada, supongo. Voy a hacer así por si... No, no me he podido cargar el cadáver. ¿Qué va a decir? Como igual el sangrado se cargaba ese. Puto inútil. Puto inútil. Ah... Venga, ¿por qué no? Hostia, qué forma de tocar el... El laud, ¿no? Joder. A ver, ¿qué decíais por ahí? Perdón. Joder, me han guayas en la cara. Qué dolor. Y tanto. Bueno, pregúntaselo a todos los enemigos de Link. Toda la princesa. Misión completada. Vamos a seguir con la aventura. Pero solo para ver esto de qué va. Alonguye, ¿qué tal? Rasgo miedo a las bestias. Eliminado. Hostia, mira tú, qué bien. Qué bien que me he quedado, ¿no? Ah, por favor, gracias por el message board. Sí, he dicho que de nada. Me alegro que te sirviera. Muchas gracias, verdad. Y me suscribí a tu canal de YouTube. ¿Eh? Nice. A ver si este fin de semana me puedo poner a grabar. Que... Entre semanas no he podido. Porque no... Básicamente no he podido hacerlo ninguna mañana. Y por las tardes estoy en clase. Y por la noche es de noche. Y no puedo hablar muy alto. Mira, Alex ya está a nivel 3. 2 crónica. Cargo de conciencia y mortífero. Yo lo que no sé es, si no abres esto, no se desbloquean. Y entonces una especie de lotería en la que puedas... En la que puedas elegir que no ganen nada o jugártela. A que o bien ganen una ventaja o una desventaja o ambas cosas. Y se me ha jodido la cámara otra vez. Porque patata. Ahí estamos. 2 crónicas. Está como se ha ocurrido en los últimos días. Oh, 2 bestales. Echa nota a lo que surge en la abadía. Las hermanas de Santa Marta empezarán el servicio. Con un coro. Desamos la llama. 3 recuerdos. Estarán confesiones en el salón interior. A ver, tenemos a G.U. Buse. Sisionada Eldritch. No, si ya. No, si ya. Ya. Es vuestro rollo, eh, esto. A 20% de curación de esfuerzo es recibida en el burdel. Ninfomanía. Los putos memes. ¿En la ciudad o en la puerta? Ah, o sea, se cura más en el burdel. Pero lo único que hace es apostar. Útil. Y tú, táctico de la foresta. Demonía. Cree que está posible. Cree que está posible guardar los demonios. Y ceguera nocturna. Luz de lumbrante a distancia. Tal, tal, tal. Ah, la verdad es que... Le podría cambiar el mazazo por la luz de lumbrante a mi bestal. Porque es un buen ataque a distancia, la verdad. La cosa es que el juicio es un ataque a distancia que también la cura. Pero para cuando no tiene daño. Eh, si os favorele esto o eso. Esto es hombre más guapo. Incluso más que rango. ¿Eh? Eso es mucho decir. A ver. Toclif. Como ya comenté antes, no te he llegado a usar. Está a nivel... A nivel 1 pero por otros motivos. Creo recordar. A lo mejor sí te usé. Pero creo que es porque... Por algún motivo te puede pillar ya a nivel 1. Eh, experiencia de terminación de 8. A lo mejor sí que... A lo mejor sí que te usé alguna vez, pero... No sé, es que Dismash ya tiene otros sustitutos que no son del mismo tipo. O sea que... Creo que te voy a echar. Y Rebo, tú tampoco me interesas demasiado a estas alturas si te digo la verdad. O sea que teniendo a Vernon, que es básicamente... Hombre, es verdad que... Rebo creo que tenía cosas más chulas por aquí. Hmm... La verdad es que aunque sea de menos nivel, creo que me voy a quedar. Ahora que me fijo además ya le mejoré a este... La arma, no la armadura, pero bueno. La bengala no la utilizo, pero se la podría cambiar por la venda de batalla igual que el otro. Hmm... Creo que sí, creo que se va a quedar este hombre. Flambar, sin embargo... Teniendo ya a Chaos y a Botín, no necesito otro para el segundo puerto. O sea que... Nada más tengo intención de mimar a Van Helsing, o sea que no creo que vaya a haber problemas de que se muera... Se me morirá en el siguiente episodio, pero ya sabéis. Ni forma, no. Esa es una ventaja en este lugar, pero lo que hace... Yendo a los laberintos, que trabaje... El bootyclub, pues también es verdad. ¿Ha jugado CSGO? O sea, el Counter Strike of Offense. Eh... Sí, pero tampoco me... Me entusiasma el Counter Strike. Precisamente en base a lo que he jugado. Dima, jurado grudo, no volver a probar alcohol después de... Una noche borrachera. No borrarse con resolución. Joder puta, ahora tampoco bebe. O igual te puedo quitar lo de trampa conocida. Te van a torturar para que no hagas trampa, supongo. Que no se me ocurre otra solución. Ha pasado una noche en la ciudad. Ha recuperado 57 esfuerzos. Ya no sufre de temeroso. Ha rezado y ya se ha recuperado esfuerzo. Golafae no ha aparecido. Vaya hombre. Este hombre sigue ahí perdido en su... En su misión. A ver. Keyos, un buen amigo mío. Es verdad, este solo se flagelaba. Pues a flagelarte, supongo. Hijo de puta. A ver, Kaos, de todas formas, no lo necesito para el siguiente. Pero no sé, habría estado bien. A ver. Creo que lo voy a curar esto. Tal vez bien se le podría haberse curado más de uno, pero creo que no se puede. Recuerda que venía horrible. Mi PC está a 57 grados y solo tengo abierto Twitch. Si juego a Monster Hunter, llego a 100 grados. Eso... Creo que es malo. 6300 que hijos de puta. Pero es que me viene bien. Cuidárselo. Esto sería más barato. Pero... Creo que voy a preferir quitarle esto porque además... ¿La calabra realmente qué significa? No lo sé, pero... Creo que sí le voy a quitar esto. Por puro roleo de que me mola más que... Quedéis más a puertas, si te digo la verdad. Si te digo la verdad. Alguien más que no haya que tratarle una enfermedad. Vernon estaría bien tratarlo. Alice, sinceramente, es un inútil, pero... Menos 20% de daño. Y Vernon tenía el... Bueno, es que es el cuarto fuego, tío. Ah, la peste roja. Es que esto es jodedísimo. Creo que me ha jodido esto, ¿no? Sinceramente. Vamos con un salpullido. ¿Para qué quieres el cuchillo? Joder. Es que no aparecen bestales por aquí, eh. Joder. Ah, gracias. Que ellos... Va... Ya sacarse a tres porque... Pobrecito hizo una obesidad y no quiere volver a ir a su vida, ¿no? Si ya. La cosa es que este señor no me deja. O sea que nada. Voy a... Mejorar esto, por ejemplo, de la herrería. Y vamos a mejorarle la espada larga a este buen hombre. También estaría bien mejorar el gremio, pero es que son muchísimos putos emblemas. A ver, tiene sentido. Es que mejorar la habilidad de nivel está muy OP. Pero sí, mis próximos emblemas van a ir a por la forja de armadura. Y luego ya lo del gremio. A ver, también depende de si consigo... O no lo necesario. ¿Qué más podría hacer? Pongo a Helga ahí... Que fornique. Que le mola el rollo. Pero la verdad es que me molaría llevar más a estas dos. Aunque le voy a cambiar la habilidad de eso, sí. También es verdad que ya no... Ya por hoy no voy a hacer más, pero bueno. A ver... Tú eso... Y tú... Eso, eso y eso. Venga. También, Helga, te voy a mejorar... Tu palazo. Aunque solo sea por el subidón de velocidad base que te da. Y Van Helsing 10, pues voy a tener que esperar a que... A que terminen su tratamiento para mejorar las cosas. Si favorele esto dirá... Que me gustan mis suscriptores, evidentemente. Y mis seguidores. Sois la leche. A ver... Carro de nómada. Libro de ira... Menos 20% de daño si los PS están por debajo del 33, tal... Menos resistencia a hemorragia e infección. Incensio de matarata. Más 8% de precisión. Menos 5% de PS máximo. Más precisión, habilidad de distancia. Menos 1% de velocidad. Más 10% de virtud. Menos 5% de PS máximo. Solo para la bestal. Hmm... Estaría guay. La verdad es que como tampoco... Suele recibir demasiado daño. Dicho sea... Fue muy útil en la pelea contra el nigromante. Y el nigromante le hizo bastante focus a las dos del fondo. Con lo cual tampoco me conviene que tenga menos vida, pero... Lo de la virtud... A ver, no es que tenga... Mmm... Bueno, se ha portado de los acopos de actos reales. Imagino... Puta, qué coño es la claveja, la verdad. Más 50% de N en la primera ronda. Maníaco del dinero. No me mola cómo suena eso, pero bueno. Ehh... Creo que no lo voy a pillar. Porque sinceramente... Tampoco me quiero fundir ahí el dinero. Un 25% de virtud. Muy excepcional. Sin penalizadoras y sin restricciones de... Uff... Eso me mola bastante. Se lo podría poner a Van Helsing para que no se vaya mierda la cordura. Hombre de armas. No sé cuál es el hombre de armas. Bandolero. Cruzato. Asaltatumbas. Vestal. Buffon. Arbalastelera. No... Ar... Arbalest... Arbalestera. Soy dildés y que veo una palabra que nunca había leído en mi vida. Ahora... Cazarrecompensas. Leproso. Y un par de Vestales más. O sea que no tengo a quien ponerle esa hueá. Mmm... ¿Qué más tenemos? Que me molan mucho las que... Vale, cazarrecompensas. Pues esto se lo voy a poner a Botín, ¿sabéis? Porque, total... No tengo nada más a quien ponérselo. Mmm... Que decía, que me molan un montón las... Las que no tienen desventajas, ¿sabéis? Solo para Anticuaria, o sea que nada. Solo para Vestal se lo podría poner... Más Helga. Que, por cierto, es el mismo que no he comprado. O sea que qué bien que no lo he comprado. Mmm... Solo bandolero. Menos resistencia de aturdimiento. Más daño a habilidades a la estancia. Uff... Espero que no te aturdan, tío. Pero es que eso me mola un montón. Mmm... Ya sé que esta parte está siendo interesantísima, pero bueno. ¿Helga de Hey Arnold? No, la NPC de Sky. ¿Tú sabes cuál es? O... No sé cómo has dicho, la NPC, pero... La verdad es que lo dudo mucho. Mmm... ¿Helga a fallar y así descansa? ¿Quién es a la camita? ¿Un abrazo? ¿Un chocolate? Y ya no sé por qué no deja entrar a ningún lugar. No es su día. No es que no le dejen, es que no quiere. Y... El único sitio al que quiere entrar está ocupado. Que lo podría... Bueno... Es decir, lo podría mejorar, pero... Me parece un gato... Pero en realidad no sé si lo podría mejorar. No, no podría. Que encima son tres mejoras las que le tengo que meter, ¿sabéis? Es que... Me cago en la puta. Porque primero es para mejorar su eficacia. Luego creo que para reducir el coste. Y luego ya es para meter un... Un segundo slot. Mmm... Que era el anillo de héroe que... Estaba pensando en ponerse la Van Helsing. Por aquello de que... Tiene sus problemas serios. Y se le va bastante la cabeza. Con lo cual estaría guay eso. Mmm... A 10% se va a ser menos una velocidad. Ella es muy rápida. Y me gusta que sea muy rápida. O sea que nada. Maestro canino. A 20% se han tocha esta por debajo de 51. A 20% desarmar trampas. Ojalá tuviese un maestro canino. De hecho, dame un momento. Lo último que vamos a hacer ya. Es ir a la diligencia y ver si puedo mejorarlo. Que aumentar el tamaño de la formación está muy bien también. Pero es que todo cuesta emblemas. Todo cuesta emblemas de escrituras. Y la verdad es que me da muchos emblemas. Pero en escrituras no tantas. A ver si solo está haciendo la brumita. Yo... A ver. Perfectamente podría ser una referencia. La verdad es que no se queje la cabeza. Pero bueno. Creo que sí sé quién es. Porque Skyrim me lo pasó al 100% en su momento. Pero no me acuerdo de tanta información. Tengo memoria fotográfica. Pero tiene un límite. Si fuese memoria fotográfica no tendría un límite. Pista. Es una señora de Richten. Vamos a poner. A ver. A ver. Tú que tienes. Flagelante también. Hijo de puta. Vete a la mierda. Os imagináis que pueden tener más de una de esas a la vez. En plan. Flagelante y miedo a Dios. Y entonces solo puede flagelarse. Pero solo puede rezar. Y hasta que no le cure una de las dos no puede hacer nada. Pues que más tenemos. Es que realmente ya. Los únicos que necesitan tratamiento son estos dos. Y no lo van a tener. O sea que. Voy a poner a Helga Fornicard. Porque. ¿Por qué no? Una de nada. Una moneda nunca me has visto por aquí. Sabéis que las bestales. Por definición. Tienen que ser vírgenes. Bueno. Yo creo que ya para terminar. Ha estado bien poner a esta señora en el prostíbulo. O sea que. Hasta ahí llega un poco la cosa. Ya digo. El directo de hoy es más cortito. Pero es que. Son ya. Las doce y media casi. Porque he empezado muy tarde. Joder. Que a ver. Cuando he llegado a casa. Estaba. Mi hermano con la partida de Dayo. Ah. La que tiene el albergue. Ah wey. Si. Jeje. Ehm. Y eso. No me he podido poner hasta. Más o menos las 10. Y luego con la cena ISO. Que ha habido un fallo de comunicación. O sea que se ha atrasado bastante la cosa. Y. Ya ha empezado tardísimo. Como habréis notado. Mmm. Por ver. No espera. Este tío ya estuvo aquí de hecho. En fin. Ya mañana. Espero empezar una hora más decente. A lo mejor me muero. Y no empiezo a ninguna hora. Puede pasar. Hay cosas que pasan en ese estilo. Ya sabéis. Up time. Llevamos. Una hora y 40 minutos casi. A ver. Será menos. Cuantos horas vas a YouTube. Porque cortaré el inicio. Como siempre. En el que. No había gente. Y yo no empezaba. Y eso. Pero bueno. Lo dicho. Muchas gracias a todos por pasaros. Gente guapa. Gente bonita. Gente genialosa. Y. Muchas gracias a los. Dos bots de spam. Por haber hecho spam. En mi canal. Y haber sido por ello. Reportados y baneados. Guapo tú. Tú más. Y ya nos vemos. Como mira Helga. Como baila ahí. Porque he movido el ratón. A la otra pantalla. Y ya nos vemos. Mañana. Como digo. Dos menos. Bueno. Ah. Cualquier ocena. Mejor que perder el tiempo. Si tú lo dices. Y. No sé. Hasta qué punto he llegado. Ya era pedido. Pero creo que me quedan los agradecimientos. Me he distraído un poquito. Porque yo me distraigo muy fácilmente. Da igual. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Adiós.